¿Qué es la economía? Bueno, yo creo que es muy importante porque en Chile, igual que en muchas partes del mundo, se pierde mucho alimento, se botan alimentos que son comestibles, de gente que los podría consumir, y porque además existen algunas instituciones de beneficencia que están muy bien organizadas y que podrían perfectamente recibir todos estos alimentos. Por eso es que nosotros en los proyectos de ley que presentamos, el primero busca, no es cierto, modificar el código sanitario y que obligue a que cualquier restaurante de comida le ofrezca al cliente poderse llevar lo que no comió. Hoy día se da en muchas partes, pero otros no tienen. Aquí queremos que esto sea una obligación y que en el fondo el restaurante tenga, ya sea la caja, la forma, para poder entregar ese alimento cuando uno se lo pueda llevar a la casa, que lo puede consumir uno o un animal doméstico, pero no se bota. Lo otro es que busca prohibir, no es cierto, que los supermercados sobre 100 metros cuadrados boten los alimentos, que son alimentos que están por vencerse o que no se vencen. Por ejemplo, se botan a veces toneladas de legumbres que no tienen vencimiento y que porque está el envase roto les sale más fácil a los supermercados botarla que donarla. Así que es una forma, digamos, de combatir esta cantidad inmensa de millones y millones de toneladas que se botan al año en el mundo y por otro lado hay gente que se muere de hambre. En el fondo siempre cuando hay una obligación hay una sanción. Aquí lo que queremos de alguna manera al principio es incentivar a que las personas cumplan con esto. Claro que van a haber obligaciones, por ejemplo, que la fecha de vencimiento sea visible, se vea, sobre todo esos alimentos que son de rápido consumo, porque de esa forma el mismo comerciante va a poder donarlos a la empresa. Y esto también va a ir amarrado porque, por otro lado, el gobierno del presidente Piñera está planteando una modificación tributaria para que no paguen impuestos a esas donaciones. ¿Qué es lo que se puede hacer para que las personas cumplan con esto? Solo el hecho que cuando tú vayas a un restaurante, por ejemplo, sepas de que te puedes llevar o te ofrezcan y se aparezca que en el fondo es porque no se quiera botar la comida, uno empieza a racionalizar, a educarse y de alguna manera pasa lo que ha ido pasando cada vez más. Hace 20 años atrás en Chile hablar de reciclar algo era una locura. Yo conozco muchas casas hoy día que a pesar de que no reciclan completamente, ya reciclan los tetrapas, el aluminio. Entonces esto se va avanzando. El hecho de que exista, por ejemplo, que te den un envase limpio, impecable, con los alimentos que tú no consumiste, si tienes un perro en la casa o un gato, te lo vas a llevar sin ningún problema. Y eso va metiéndose en la conciencia de cada uno de que no hay que botar los alimentos. Así de claro.